Ahí está entrando el electrizante, cuadran todos Ya abren las compuertas y están en carrera Ay Facundo se trató de irse, el ingenio le presenta pelea adentro desde el tercero Se acerca conmovedor, ya pasa el segundo Cuando van al poste de los 900, el ingenio, bobinando por cabeza conmovedor afuera al segundo lugar A cuatro cuerpos Facundo se en el tercero, a uno en la cuarta posición, electrizante Pasan los siete, van a los 600 metros finales El ingenio se mantiene por cabeza en la delantera Conmovedor sigue presionando cuando van a los 500 metros finales Están parejos conmovedor, afuera adentro el ingenio que vuelve a dominar En los 400 metros finales el ingenio cabeza al frente Conmovedor sigue presionando a la parte de afuera, el resto está lejos Aquí en los 250 finales sigue la lucha el ingenio Se mantiene por cabeza en la delantera Conmovedor ataca afuera el ingenio Se mantiene y en los 100 metros finales el ingenio despega medio cuerpo Mi defensor corre mucho afuera con Bernstein a fin Aquí mi defensor, mi defensor por media cabeza Se impone Bernstein a fin para el segundo Luego el ejemplar del ingenio con conmovedor amigos Tremendo final y tremenda sorpresa aquí en mi defensor